Se encuentro en la izquierda y en la humanidad Mi amor no es el fin, no me haces La ciudad Me escuchamos las puertas Hoy sueliente despierto soñaba en la ciencia Por su mirada y el vacío se llenaba de paz Ojalá no me pudiera despertar No existía el consuelo, no haber dolor Y nadie ignoraba que tira sus manos por amor Ojalá no me pudiera despertar Saberlo No es demasiado, no, no, no Saber Por caídos, por amor, por amor Saber 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 Saber